hola hola soy mololo estoy aquí nos vamos a ir a buscar los diamantes que nos faltan porque tenemos que ir al castillo gigantesco que hay allí al fondo a ver si son amistosos o a matar a todo el mundo en caso de que no y claro tenemos mucho trabajo por delante necesitamos mogollonazo de diamantes antes voy a coger un poquito más de arcilla que no me queda para hacer más lechada más growth para completar la forja además debería de hacer ya otro baúl porque éste está a reventar ya este baúl va a explotar en cualquier momento esto es pólvora aquí no hay nada de arcilla ya tengo arena tengo gravas a patadas si no estoy equivocado por aquí había grabado patadas lo que no tengo es arcilla si tengo que ir a por más arcilla para poder hacer más lechada completar la forja tener tres niveles de forja que se dice pronto pero molar molar lo que se dice molar mola mola más hoy hay una vaquita es bueno saber que está ahí luego nos la traeremos y otra cosa que me tengo que empezar a plantear es allá para pronto es hacerme la casa ya alrededor de mis cosas no cuando digo yo como que ya toca y tal cuando hacía ahí hay un bloque de arco de arcilla así ya como lo mejor así ya y agua y 4 burla las esmeraldas me parece que son lo que vuelve afortunada las herramientas de Tengo que ponerle redstone, tengo que ponerle de todo Para que sean herramientas super mega guays Que fácil conseguir esta arcilla Ahora dejo cocinándose el grout Y me bajo por la diamante Y voy a hacer el otro baúl antes de ir Para dejar ahí materiales que me sobren Que no me hagan falta ahora para bajar a minar ¿Minar o minear? ¿Cómo se dice? ¿Minar o minear? ¿Vosotros lo sabéis? No me lo queréis decir Soy minero Y forje mi corazón Con pico y barrena La he liado Cada vez que actualizo se me borran los waypoints Tengo que volver a poner el waypoint de mi casa He vuelto a poner El minimapa que me gusta a mi Como podréis observar Pin Mapa Waypoint Añadir Mi casa Ok Ok A ver Baúl Les Baúl les Un baúl Les Pin Y otro baúl Pin Muy bien Aquí tengo otra mesa de trabajo Este baúl lo voy a poner aquí Pin Pin ¿Por qué lo pone ahí? Con un poco de suerte No, no me coge los dos No me coge los dos baúles Tengo un hacha normal aquí No, no, esta es la super hacha Si, no, esta es la super hacha Si, esta es la super hacha Si corto con esto el baúl lo escojoncio todo alrededor No, 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 mira Este es el baúl de trabajar ahí Y vamos a hacer otro Tenemos que empezar Vamos a ver Tengo que pensar en el suelo de esta sala Que va a ser la sala de la forja Que va a ser el taller Vale Entonces Pues Como Así Empezaré a poner baúles a A mansalva Luego ya repartiré el contenido entre ellos Mirad esto es super guay Z, ordenar Toma ya, ordenado Todos los libros los quiero en el mismo baúl Aquí Voy a guardar todos los libros Y voy a Voy a hacer ya la lechada Voy a hacer ya la lechada Antes de Que pase más tiempo 33 de arena Tropo 100 millones de arcilla Un poquito más de grava Voy a poner ahí Eso es no es grava Eso es cordero Ahí estamos Ahora sí Vale Todo lo que me sobra de la lechada Lo voy a poner aquí Material Material para lechada Grava Y aquí tengo Pues 64 y pico de lechada Muy bien A cocinar Ya está otra vez sonando la música del juego Que no quiero la música original del juego Muchas gracias No ves que si no No puedo poner mi musiquica Que es mucho más agonica Pongo todo mi carbón ahí Uhhh No tengo más carbón Bueno pues ahora al minar Hay que recoger carbón a patadas Ya sé Vale Tenemos el grout allí Y ya reorganizaremos Ya reorganizaremos ¿Cuánto? Ya has hecho Uno Venga uno más Uno más Ya estás A cocinar Pues nada Dejo aquí los zafiros Dejo aquí Las gemas de fuerza La tierra Debería dejar aquí Pues prácticamente Todo Los cerebros Tengo comida de sobra Cerebro de zombie Cerebro de zombie El cubo Voy a dejar aquí Me llevo todo lo demás Esto no hace falta Esto no hace falta Esto es cómodo llevarlo Llevar unos palicos Está bien Y algo de madera Pues que tal Chenchu Que no me ha dicho nada Estoy aquí Me tiene abandonado No me hace puñetero caso Mira como han crecido Todo esto Sí, sí Todo eso ha crecido Mogollón Mogollón Pero tú no me han de puñetero Para caso Tenemos que hacer Luego tenemos que hacer Un sprinkler Sale así Luego tenemos que hacer Uno de estos A ver como se hace Hierro Reston Y barrotes de hierro O sea hierro a patadas ¿Y como andamos de hierro? Para 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 no tener que poner Alrededor de toda la comida De las plantas Todo el El este ¿Eh? Voy a ver Y lo vamos a irrigar Desde Desde Debajo Con un Con un Sprinkler Que es un Espersor ¿Cómo andamos de hierro? 7 Bueno Pues nos vamos a la mina Eh Hacer un bujero Oscenamente gigantesco Voy a dejar aquí La guadaña Que es una buena arma Para tenerla guardada Por si acaso Este es un pico normal Creo Este es un pico normal Llevo de todo Muy bien ¿Para qué llevo Roca? ¿Para qué me llevo roca? Ya Si ahora voy a conseguir roca En cantidades Orcenas Orcenas Lo que no tengo es un arco ¿Para qué llevo Para qué llevo 7 flechas Si no tengo arco? ¿Tengo cuerdas? No tengo cuerdas tampoco Se quedan ahí las flechas Y ya tengo a reventar este baúl Luego hay que ordenarlos Hay unas tuberías especiales Que ordenan Pim 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 Hay unas tuberías especiales Que ordenan El material por mods No sé si las hay que ordenan Por otras cosas Por otros Lo de las abejas Lo tengo que investigar algún día A ver cómo se hace todo lo de las abejas Bueno, seguimos bajando ¿Eh? Para adelante Vale, las gemas hay que picarlas Con el pico normal Vale Me quedo con la copla Para adelante Allá Para adelante Para adelante Una velita Pim 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 Oye, mola mazo Picar y excavar Con Con estas herramientas Super guay Mola como infinito ¿Eh? Y además Cuando me acuerdo De que no me hace falta Estar hablando todo el rato Porque ahora os pongo Muy psiquica bonica Y al fin y al cabo Esto Casi todos los que lo veis Lo veis Mientras estáis Haciendo otras cosas Pues es super guay Parece que le cuesta Desaparecer al resto Del carbón ¿Eh? Y bueno Al fin y al cabo yo Para donde quiero ir Es para abajo Eso tampoco lo puedo picar Con este pico Tengo que ir pensando ya En hacerme la maza de hierro Que ya tengo Ya tengo hierro Tontería Me hubiera hecho la maza de hierro Ahora mismo tendría Minerales a patadas No subo a hacerme una maza de hierro Pero vamos Ahora mismo Ahora mismo ¿Qué mundo es este? ¿A dónde voy yo Con una maza de piedra? ¿A dónde vamos a ir a parar? Carbón Y una mochila también Debería hacerme Pero de momento Creo que no tengo Nada de cuero No sé si mateo En algún momento Alguna vaca ¿Se acerca familia mía? Ya la oigo Ya la oigo Eh mármol No pasa nada Se ha hecho de noche ¿Ya? Uh Qué prisa Le ha dado prisa Esto Venga Guerra A muerte Encima Había un Un Enderman Escondido Detrás del Del zombie Esperando ansioso A verme A que le mirara Por sorpresa Ese era un bebé Enderman Y ahora aparecen Los papás enfadados Y yo estoy medio muerto No quiero morir ahora No mueras Acuéstate En lugar de morirte Menos mal Chaval Esto es muy peligroso Muy peligroso Si me pego un ato A un monstruo Mientras estoy acostado Me muere Me mata instantáneamente Vale Coña Un Un creeper Guiado por diamante Ay qué rico El nene creeper Había un zombie allí Con una cabeza De regalo No hemos llegado A tiempo De conseguir La cabeza De regalo Creepers A patadas Y de todo Alrededor Esto es lo que pasa Cuando uno Mira por la noche Ese creeper No lo quiero Cerca de mi casa ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! He dicho Ahí había otro ¿Me ha visto? No me ha visto Está muy lejos Así que le vamos a dejar Le vamos a dejar a su aire Y hay que empezar a pensar En hacer casa Aquí alrededor Muy urgentemente Muy muy urgentemente Antes de que nos explote En todo el barrio Ladrillos ¿Qué? Como llevas una especie De armadura Te crees muy guay Porque no te mueres A la luz del sol Pues ya verás Que risa ahora Que me voy a Me voy a fortificar Un poco la casa Un poco solo Pero es que Es de una urgencia Conseguida ¡No me quites otra vez! Te calles la boca Es de una urgencia Considerable ya Como así De momento De momento Es solo una fortificación Ya le pondremos Paredes y techo Cuando esté todo más bonito Ahí Esa no es la Esa no es la huerta definitiva Pero ahora mismo Es que está en medio Pero no la quiero quitar De momento Voy a fortificar Alrededor de la huerta Podría haber hecho Muro directamente Puñetas Tengo roca patadas Tonto soy Tontería ¡Ay! 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 ¡No, no lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Que me acabas de poner! ¡Por favor! ¡Que estás haciendo una serie! No pasa nada No pasa nada Voy a hacer muro Voy a hacer muro Y así lo hago más fuera Y así ya La construcción es funcional Y al cabo Lo que estáis viendo Es como hago las cosas Este martillo Tiene esta función Esta va a ser La última función En la vida De este martillo Al menos de momento O hasta que me muera Y tenga que recoger Mis cosas Que estén aquí tiradas ¿Eh? Ahora vamos a coger Vamos a hacer Un montonazo De muro de piedra Un montonazo De muro de piedra Todo este Y un poco más Será por piedra Muy bien Y ahora ponemos el murete Claro que sí Mucho mejor Mucho mejor Que lo que estaba haciendo De momento Al menos Así a una distancia prudencial Y ya te reformaremos Ese muro que has puesto Ahora mismo No vale de nada Luego aclararé Ahora estoy haciendo La circunferencia La circunferencia Del cuadrado Luego ya Pondré bien Las alturas Y tal Para no correr peligro Un poco más Para allá Así veis Luego haré así Y así no estará A una altura Que los monstruos Puedan entrar Además este muro No va a ser El muro definitivo Tampoco Ya planificaré Según vaya haciendo Edificios Tendré que mover El muro Y tendré que moverlo todo Ya he pisado la huerta No pasa nada Me tenéis que decir Que hay alguno Que ya ha comentado Y me ha dado mucha felicidad Hay alguno Que ya ha comentado Y ha dicho Si Tranquilico Una serie tranquilica De minecraft La única del mundo Así Relajadica Con musiquica Tranquilica Y un señor Construyendo Por el placer De construir Y tal Sin Movedas raras Y sin Y nada Yo encantaba A mi me gusta mucho La idea De lo que estoy haciendo Dos series Estoy haciendo De hecho Esta y la mía Mía Que luego tienen Su historia Y tal Pero Tengo el inventario A reventar Tengo que hacer baúles Tengo que hacer baúles A patadas Pero a patadas Y luego organizarlos Todos por Por mods Y luego Por Pues lo que estoy haciendo Y tengo que hacer De todo ¿Y por dónde vas a salir ahora Si no has puesto puerta? Ahora ponía puerta Así Muy bien Eh Así Así Muy bien Aquí Muy bien Y aquí yo puedo pasar Porque yo sé saltar Los monstruos Pues mira voy a poner la puerta Ahí mismo Ahí mismo voy a poner la puerta No has dejado madera Suficiente Para hacer una puerta Ahora sí Pero antes no Porque eres tonto Tú eres una cabeza zombie Es cierto No te voy a decir que no Muy bien No está iluminado el barrio No está iluminado Vamos a hacer otra puerta más Por cierto Para el otro lado Pero ahora iluminamos el barrio Ahí otra puerta Y cerramos un muro por aquí Ahora estamos bastante más a salvo De lo que estábamos antes Y en principio ya no vamos a morir Cada cinco minutos De manera espantosa Eh Que ya es todo un avance Todo un avance Iluminamos un poco el barrio Muy bien Te ha quedado Una vela No pasa Ahora unas poquitas más Diecisiete El resto lo pongo aquí A cocinar el grout ¿Cómo vamos de cocinado del grout? El resto lo ponemos aquí A cocinar más grout Esto lo vamos a coger Lo vamos a poner ya Aquí Voy a trasplantar algo más allí Los libros dije que iban allí Eh Bueno Espero que os esté gustando la serie Espero que os esté gustando la serie A mí me está gustando un mogollón hacerla La verdad Si os está gustando la serie Por favor dale me gusta Eh Agradezco O sea Decirme algo en los comentarios Poner el vídeo en favoritos Que no os cuesta nada Me hace mucho bien Eh Y compartirlo con los amigos Podéis suscribir al canal Ahí Dándole ahí abajo Muchas gracias por ver mi vídeo Hasta luego